¿Qué tal? Muy buenos días, esto es Cara a Cara, gracias por estar con nosotros a través del noventa y uno punto cinco de FM. Estaremos platicando esta mañana con Alejandro Vázquez, coordinador general de servicios municipales de Zapopan, el tema relanzan la campaña Zapopan al cien. Más adelante la charla será telefónica con Mara Robles, diputada local por Agamos y presidenta de la Comisión de Administración y Planeación Legislativa del Congreso. El tema será la recomendación del Instituto Mexicano para la competitividad de adelgazar la nómina del Congreso. Esto es Cara a Cara, iniciamos. Cara a Cara, un espacio donde converge el análisis, la información y el lado humano de la política en la voz de sus representantes. Esto es Cara a Cara, con Laura Mora. Y aquí estamos arrancando cara a cara a través del noventa y uno punto cinco de FM y por nuestras redes sociales como Twitter y Facebook y le agradezco en este preciso instante que la estoy viendo a Rocío González Araoz, quien se hace cargo de alimentar estas redes, además de las que ya mencioné, está el Instagram, el TikTok y el YouTube, donde puedes ver un extracto de este programa. También saludo al señor Omar Machán, que se encuentra en los controles Dulce Rodríguez Moreno, ella es la voz de Canal Continental de Noticias y se encarga de la redacción por las mañanas. Y por supuesto, saludamos a Laura Martínez Gamiño, nuestra productora. Mi nombre es Laura Mora y te invito a que la comunicación la tengamos de forma más directa a través del WhatsApp treinta y tres dieciocho ochenta setenta y seis cuarenta y uno. Esto es cara a cara. Cara a cara, la entrevista. Le doy la bienvenida a Alejandro Vázquez, coordinador general de servicios municipales de Zapopan, que está aquí con nosotros en la cabina visitándonos. ¿Cómo estás Alejandro? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Laura, muy bien, muchas gracias y buenos días a toda audiencia. Muchísimas gracias. Bueno, relanzan la campaña Zapopan al cien, pero platícanos qué es esta campaña, en qué consiste, por favor. Así es, la campaña de Zapopan al cien es una campaña que ya se venía manejando desde la administración pasada, de parte de la coordinación de servicios públicos municipales, y bueno, esta se llamaba al cien porque iba enfocada a la limpieza de cien colonias. Hoy en día ya la vamos a tener como un programa permanente y ahora es referente a tener las colonias en óptimo estado, o sea, al cien, no que sean cien colonias, sino ahora va que sean óptimas. Y entonces vamos a llegar a un mayor número de colonias. ¿Por qué tomamos esta decisión de relanzar esta campaña? Si bien estamos nosotros haciendo todas nuestras actividades en base a supervisiones de las diferentes direcciones que comprenden la coordinación y a los reportes que llegan a la coordinación por las diferentes plataformas, y en coordinación con una nueva coordinación que se llama cercanía ciudadana, que es a partir de esta gestión del alcalde Juan José Frangé, sentíamos que los trabajos estaban un poco dispersos, teníamos presencia en todas las colonias, con cualquiera de las cuadrillas de las direcciones, pero sin embargo el ciudadano veía esta semana a lo mejor alumbrado, la siguiente pavimento, la siguiente parques y jardines, y no lograba ver ese cambio notorio en su colonia para decir que se estaba trabajando de manera eficiente y coordinada, ¿no? Entonces hoy en día en coordinación, repito, con las diferentes áreas también del municipio, vamos en base a los reportes y supervisiones de los, este, de las diferentes direcciones, llegamos de una manera muy contundente, con casi un 50% de la competitividad de cada una de las direcciones, y le damos un cambio notorio a las colonias, sin dejar de atender, claro, los demás reportes que tenemos en el resto del municipio. Cabe destacar que la extensión territorial de Zapopan, pues es ya muy, muy significativa, digo, por dar unas referencias casi seis veces más grandes que Guadalajara, hay mucho trabajo por hacer, y los ciudadanos pues demandan los servicios de calidad. Entonces, en base a ello, también vamos de la mano con un programa que se volvió permanente a partir del mes de junio, que se llama Descacharización, que este programa inició ya hace aproximadamente unos tres años, con temas relacionados a dengue, pero hoy en día ya es permanente, y no solamente, pues vamos para sacar los cacharros para prevenir este tema de dengue, sino que más allá, no vamos para también el ciudadano sepa dónde depositar estos cacharros, que a veces no sabe dónde depositarlos, y que terminan a veces en las calles, en los canales, y bueno, se vuelve una problemática ya de salud, de imagen, y pues, este, una problemática cuando vienen las lluvias, pues se nos tapan las, este, bocas de tormenta, los canales no pueden, este, estar libres para que el agua circule, hay desbordamientos, hay afectaciones, entonces este programa también ya es permanente, y venimos con toda esta estrategia de descacharización, entramos con programas, este, con el proyecto de Zapopan al 100, y posteriormente con las cuadrillas que van a estar dándole ese mantenimiento constante a las colonias, porque también luego llegas de una manera muy, este, agresiva, por así decirlo, a darle el cambio, y después, ¿qué pasa? ¿No vas a volver? No, vamos a dejar ahí cuadrillas que estén dando ese mantenimiento, ¿no? El alcalde dice, ese maquillaje para que no vuelvan a caer, y también vamos de la mano con una campaña con la conexión de comunicación, porque es importante trabajar de la mano con los ciudadanos, que estén conscientes de que solo no podemos, y a qué me refiero que solo no podemos, pues que nos reporten, si hay, este, actos de vandalismo para poder, este, quitar el graffiti, para llamar la seguridad pública, este, si la gente está tirando escombro en las calles, pues también denunciarlos, porque luego es un problema muy constante, que se les hace fácil tirar escombro, y pues es, este, malo para todos los ciudadanos, ¿no? Los cacharros, como bien te comento, que nos lo reportan, y con gusto hacemos una campaña y vamos a las colonias, y sobre todo, pues no tirar esa basura que día a día a veces se nos hace fácil tirar en la calle, ¿no? Es más fácil a veces no ensuciar que estar, este, haciendo presencia. Por ejemplo, hay unas colonias que hemos tenido más de 60 intervenciones por parte de las diferentes direcciones, y si vamos el día de hoy, pareciera que nunca hemos ido, o sea, sí invitamos al ciudadano que hagamos equipo y podamos, este, tener una ciudad limpia, un zapopan al cielo. Pues muy interesante todo lo que nos acabas de decir, y me llama la atención todo, pero en particular lo del graffiti, no, hay, en algunos, en un tiempo atrás, se hacían campañas para que todas las personas que les gusta grafitear, tuvieran espacios específicos, y así motivarlos a que los usaran en lugar de, de estar rayando todas las paredes. ¿Ya no continúa eso? Sí, continuamos con ello, es un programa ya también permanente desde las anteriores administraciones, se llama Zapopar, que pertenece al área de mejoramiento urbano, y en la cual no solamente traemos artistas urbanos, sino también invitamos a aquellos jóvenes de las colonias que les guste participar. Seguimos llevando ese arte urbano en las diferentes colonias, porque al integrarlos en una zona y darles el espacio, vemos que otros espacios lo respetan, incluso ese mismo espacio de, si se pinta algún mural, es respetado por la misma colonia y todos los jóvenes que, que a veces les gusta este, este arte urbano. Es que es muy importante porque inevitablemente, en prácticamente todas las colonias se ve esta expresión artística, porque al final de cuentas es molesto para quienes le rayan su casa, pero es una forma de expresarse, entonces lo mejor es canalizar, ¿no? En un momento dado. Así es, bien lo dices tú, es la mejor forma, y es parte también de esta campaña de comunicación, estar de la mano con el ciudadano, ¿qué ocupas, no? En este caso, bien específico, darles los espacios a los jóvenes para que puedan poner su arte en lugares donde, pues no invadan zonas, este, privadas, donde sea con otro enfoque ya más artístico, urbano, y sobre todo, este, darles ese lado de expresión, ¿no? Que ellos también demandan. Ahora bien, ¿cómo se organizan para realizar estas brigadas? ¿Es a través de un itinerario, una agenda, o las mismas personas de algunas colonias le solicitan que acudan? Es en base a todo lo que acabas de comentar, juntamos todo ello, y en base a eso evaluamos. ¿Qué evaluamos? Todos los reportes que tenemos en calle con los ciudadanos, con los agentes de Sergenía Ciudadana, todos los reportes que nos llegan a las diferentes plataformas, que ahorita les doy los números para que la gente pueda, este, realizar algún reporte, y la supervisión en campo, de las diferentes áreas. Todo ello ya lo conjuntamos, y entonces, entonces vamos a las diferentes colonias. ¿Qué, bueno, la coordinación comprende 11 direcciones, entre ellas está alumbrado público, mejoramiento urbano, parques y jardines, tenemos un poco de agua y drenaje, nada más el 5% del total de lo que representa el municipio, lo demás es zona CIAPA, tenemos también el área de aseo público, tenemos el mantenimiento de pavimentos, y tenemos otras cuatro direcciones que, pues, son parte de la coordinación, nada más traen otro enfoque, que es cementerios, rastro municipal, tianguis y mercados, en los cuales también estamos haciendo intervenciones para poderlos tener en buen estado, y junto con los programas que el alcalde ha impulsado, darles, este, o motivar y mejorar el desarrollo económico, ¿no? Me refiero a tianguis y mercados, donde se dan estímulos a los comerciantes para que puedan sacar créditos, incluso hoy en día estamos teniendo un seguro de gastos, este, ante cualquier adversidad que ellos enfrenten, ellos pueden contar con un seguro básico y pueden ir al hospitalito o a las Cruz Verde a que los atiendan, por las X, este, situaciones que pudieran presentarse. Es algo muy importante porque a las, a los tianguistas, a los de mercados, pues casi nunca se les toma en cuenta, ni para su atención médica, ni para darles préstamos, y entonces hoy en día en esta administración, el alcalde está muy enfocado en poder reactivar económicamente estos dos sectores que son tan importantes para la sociedad. Ahorita que menciona los tianguis, ¿cómo se manejan con ellos? Porque también de repente nos llegan algunos reportes o denuncias que dejan basura por todos lados y, y no, no, tardan en pasar a recogerla. ¿Hay algún programa también? Lo pueden reportar en las líneas que, te repito, a continuación las menciono, pero, este, sí trabajamos de una manera muy coordinada, tenemos 97 tianguis, este, ya establecidos, empadronados, estamos incluso ahorita teniendo ya, eh, una modalidad para que el cobro también sea en línea y no estén ahí pasando a cobrar, este, en cada uno de los puestos y sea más dinámico y más transparente, y en el tema de la basura, normalmente todos los tianguis se levantan a las cuatro de la tarde y a las cuatro, quince, ya están las cuadrillas de aseo público para levantar todo ello. Si no fuera así, este, con gusto tomamos el reporte y se atiende a la brevedad, pero sí llevamos una coordinación, este, en ese tema de, de la basura. Y es que es muy importante también, perdón, la colaboración ciudadana, porque es increíble la cantidad de basura que se tira en los tianguis, y no llega ahí solita, nosotros somos quienes la, la dejamos ahí, entonces, qué bueno que acudan los tianguis, qué bueno que se consuman los productos de ahí, pero también hay que cuidar los espacios y depende mucho de nosotros. No sé, en el caso de los tianguis, ¿hay dónde tirar la basura, ponen recolectores, botes, algo para la, con la gente que visita estos tianguis? Eh, se tienen, no, no como botes, pero sí hay cada comerciante tiene sus bolsas de basura, donde la pueden dejar, este, las diferentes personas que acudan a ellos, porque ellos ya saben que vamos a pasar a recoger esa basura, cada, cada comerciante. Pero el tema de los botes también es importante, eh, no hay casi botes de basura en gran parte de la ciudad, porque tenemos un problema de que luego ven un bote de basura, me refiero para dejar un papel de, de alguna envoltura, etcétera, y de repente vemos llenos de bolsas de todos lados, de los comerciantes, de todo. Entonces, se vuelven focos de infección, se vuelven focos, eh, de mala imagen, y por eso invitamos a la sociedad de que si tiene dudas, también por esta línea les podemos decir qué días pasa el camión recolector en su, en su colonia, y la saquen ese día. Digo, este, hoy en día, estamos, eh, muy conscientes o, o creemos que tenemos un muy buen servicio de recolección, eh, que pasa cada, eh, dos o tres días, pero de manera eficiente. Entonces, tenemos, este, de cobertura, eh, la cobertura en todo el municipio, en lo que se refiere al sistema de recolección. Tienes que hacer una pausa, pero aquí dice Gustavo Luna, buen día, saludos a tu invitado, de parte de su exalumno. ¿Dabas clases? Sí, soy, este, maestro, el próximo mes cumplo dieciséis años dando clases en la Universidad de Guadalajara, en el área de Ingeniería Civil. Un saludo a a mis buenos alumnos, que he tenido la dicha de compartir con ellos. Ahí está el saludo de Gustavo Luna. Hacemos una pausa, nuestro WhatsApp es el treinta y tres, dieciocho, ochenta, setenta y seis, cuarenta y uno. Te recuerdo que estábamos platicando con Alejandro Vázquez, coordinador general de servicios municipales de Zapopan. Vamos a la pausa. El análisis. Estamos de regreso aquí en Caracara platicando con Alejandro Vázquez, coordinador general de servicios municipales de Zapopan, sobre esta campaña, Zapopan al cien, donde ya ha explicado cuándo son, cuáles son estas actividades que se realizan estas brigadas. Bueno, ya nos están llegando algunos comentarios, además de los saludos que ya te dimos. Dice Luis López, ¿y cuándo van a regular el parque de Atamajá? ¿Regular? Porque en Atemajá ya se extendieron y el tianguis de Enrique Díaz de León ya ocupa doble carril y no hay paso. ¿Qué pasa con eso? Lo revisamos con gusto. ¿Sí te corresponde? Sí, ahí en Enrique Díaz de León, de Patria hacia Atemajá, es de nosotros, pero revisamos con mucho gusto, igual aquel ciudadano que nos quiera dejar sus datos, nos comunicamos para ver exactamente la duda o inquietud o reporte que quiera realizar. Comentaste al principio que eran, se llama Zapopan cien porque eran cien colonias, el plan inicial, por decirlo así. ¿Cada cuándo regresan a las colonias que ya fueron intervenidas, le siguen dando mantenimiento al mantenimiento? Así es, es importante eso porque hoy lo tenemos que tomar en cuenta porque si vienes le haces un cambio a mi colonia y te vas, ¿no? Cuando regresas. Hoy vamos a, bueno, en las próximas semanas el alcalde va a anunciar unas nuevas cuadrillas que vamos a integrar la coordinación de servicios públicos y es con esa finalidad de que se queden a dar ese mantenimiento, que no dejen caer la colonia. Entonces estas colonias, estas cuadrillas van a estar ya rondando ciertos polígonos en cada una de las zonas y van a estar manteniendo las colonias. Si rebasaran las capacidades de dicha cuadrilla que va a contar con siete elementos, van las cuadrillas de las direcciones. Esas cuadrillas siguen teniendo presencia en todo el ayuntamiento. Te repito, te comentaba desde el inicio, en este cambio a las colonias va aproximadamente un 50% de la operatividad de las direcciones, pero el otro 50% sigue atendiendo todo el municipio. O sea, no es que no lo estemos atendiendo, ¿no? Nada más si queremos dar ese cambio visual radical a cada una de las colonias. Entonces cuenten con el servicio, si ustedes levantan sus reportes, digo aprovecho para dar dónde pueden levantar sus reportes. Tenemos varias modalidades, entre ellas tenemos la línea 24 7, que es una línea de atención telefónica en la cual los fines de semana, las 24 horas también pueden estar levantando sus reportes. Y el número es el 33 24 10 10 0 0. 33 24 10 10 0 0. Tenemos otra plataforma que es en el WhatsApp, tenemos una modalidad que la llamamos WhatsApp, porque es algo que se hizo con Guadalajara y Zapopan, en el cual es un bot, ahí no te atienden telefónicamente y solamente por mensajes. Tú vas levantando tu reporte y el mismo un personaje que se llama el chato te va diciendo este, dónde es tu falla, si quieres subir una foto, las ubicaciones precisas, y ahí el número es el 33 38 18 22 22. 33 38 18 22 22. Y como repito también, se creó de la administración del alcalde Juan José Frangé, la coordinación de cercanía ciudadana, en la cual ustedes pueden ver en las diferentes calles algunas unidades vehiculares y gente a pie, son agentes de cercanía ciudadana, con ellos también pueden levantar los reportes de servicios públicos que ustedes tengan inquietud, e incluso no nada más está limitado a esto, estos agentes están capacitados para brindarle también todos los programas que tiene el ayuntamiento, da becas, da apoyos, programas sociales, llevamos actividades a las colonias, pero bueno, son las diferentes áreas del municipio, pero los agentes les pueden brindar toda esa información. Pregunta Joe, dice, buenos días, ¿dónde se puede reportar a un taller de láminado y pintura que estaciona sus coches en reparación en la vía pública y a veces sobre el camellón? Se apropian de la calle desde temprano y dejan vehículos afuera durante la noche, esto sucede en Ciudad Granja. Es con inspección y vigilancia, pero con gusto también puede utilizar estas líneas para levantar su reporte y ahí lo canalizan a la dirección correspondiente. ¿Ustedes no les corresponde el área de bacheo? Sí, el área de mantenimiento. Ah, porque también acá nos están reportando baches. Dice 65-67, buenos días, ¿dónde se puede reportar varios baches que están en la colonia La Soledad en Nextipac? Zapopan es Antonio García. Este, Nextipac va a ser una de las colonias que próximamente vamos a intervenir con Zapopan al 100 y van a estar trabajando estas cuadrillas también de bacheo en la zona, pero de igual manera en los números y las líneas que di hace un momento y puede hacer su reporte. Dice por acá, felicidades porque existen estos programas, solo quiero expresar que mi colonia Prados Vallarta está muy abandonada, existen muchos socavones y solo los tapan. El drenaje está viejo por más de 60 años, nunca se ha puesto nuevo y las calles están todas parchadas, que se ven horribles, dice. Y que se prometió por nuestro módulo del Prado Vallarta que los primeros 100 días de su gestión, eso prometió el alcalde, nos iba a dar este servicio hasta la fecha, no he visto nada. Reportan. Ahí en Prados Vallarta hemos tenido mucha comunicación con algunos ciudadanos, es un tema desafortunadamente con CIAPA que tenemos que trabajar también de la mano y ellos también deben impulsar ahí unos diálogos con ellos, es un drenaje que ya está completamente colapsado, hemos tenido la inquietud de llegar a hacer repavimentaciones, pero bueno, si metemos máquinas, tenemos la probabilidad de que se caigan en estos socavones que bien menciona el ciudadano. De todos modos, yo checo también con CIAPA a ver si ya tiene un proyecto para poder mejorar los drenajes de la zona. En este caso, ¿cómo se deslinda, quién es la responsabilidad? Si es ayuntamiento, si es CIAPA, si es Comisión Federal de Electricidad, ¿cómo se le hace para que se le dé seguimiento a este tipo de problemáticas? Si bien cada dependencia tiene sus atribuciones, nosotros estamos muy conscientes que el ciudadano a final del día vive en un municipio y le reclama al municipio, ¿no? Entonces nosotros en las diferentes líneas y reportes, si le decimos bien a qué instancia corresponde, le ayudamos a levantar un reporte si él no sabe el medio y le damos seguimiento y le acompañamos también en su queja porque tenemos indicación del alcalde, el ciudadano a final del día se le tiene que solucionar su problemática, independientemente de la instancia que sea. Entonces, si nada más les dejamos claro al ciudadano a qué instancia corresponde, pero le vamos acompañando también. Nosotros levantamos también folios, aparte de las dependencias, pues para que esa problemática se solucione a la brevedad. Decías que ahorita tienen un buen servicio de recolección de basura, ¿usted no ha tenido el problema que se tuvo en otros ayuntamientos? No, no hemos tenido ningún problema, este, nuestro servicio de recolección de basura no es concesionado, es del municipio, contamos ahorita con más de 200 unidades, se han estado comprando ya en esta administración del alcalde, en lo que vamos, llevamos 50 unidades compradas, nuevas, lo cual nos ha ayudado a mantener un buen padrón vehicular para poder dar el servicio. Sabemos que hay unidades que han estado teniendo fallas, pero estamos tratando ya de, de quitarlas y poner nuevas y mejorar la ruta siempre, siendo eficientes para la ciudadanía. Mira, aquí nos comenta Adriana, buenos días, utilicé en dos ocasiones WhatsApp y dieron muy buen resultado, esos en mis reportes. Es que es lo importante, que también hagamos los reportes, porque a veces nada más nos quejamos, pero no, no, no nos acercamos y solamente decimos, no, pues ¿para qué hablo? No me van a hacer caso. Entonces aquí Adriana ya está dando su testimonio de que sí se atiende. ¿En qué tiempo se atienden estos llamados o estos reportes? Bueno, sí los invitamos a todos que realicen sus, sus reportes. Desafortunadamente, no tenemos el personal para que esté viendo en todas las colonias, pero esta, repito, esa gente de cercanía nos han ayudado bastante y este, en los reportes que usted tiene, tanto telefónicamente como en el WhatsApp o la gente que lo realiza a pie, les da un folio, les da un seguimiento, incluso les llaman por teléfono cuando queda atendido este, el reporte. Varía un poco y dependiendo la, el año. ¿A qué me refiero? Ahorita, hoy en día, pues este, tenemos una, creo que respuesta ya más eficiente, casi en la misma semana están quedando los reportes, excepto en alumbrado, que sí hemos tenido una problemática muy notoria porque hay un proceso ahí de, de, jurídico que nos ha impedido este, tenerlo al 100, se está un poco destrabando, se están ya adquiriendo luminarias para poder atender las deficiencias que tenemos en el municipio y es donde estamos tardando más. En época de lluvias tardamos a veces más en la, en la etapa de bacheo, pero hoy en día ya iniciamos un programa preventivo para poner, tener respuesta a la brevedad, en un margen de una semana para poder atender esta problemática que en el caso de los baches sabemos que afecta el patrimonio de los ciudadanos y pues este, no es nada grato encontrarte con un, una deficiencia en el pavimento. Lucho dice, Prados, Vallarta, Vallarta, la patria y Praderos, Guadalupe, todo está junto y abandonado, no hay balizamiento, no ponen letreros de las calles, en la parte del concreto parchan con asfalto y cuando se les ocurra, parece que si no hay junta de, de colonos, no reconocen que si pagamos el predial. Nos acercamos con los colonos y vemos sus necesidades para atenderlas a la brevedad, la única es que, repito, ese drenaje no está en nuestras manos, pero vemos de qué manera, este, impulsamos que se hagan los proyectos ya en la colonia. ¿Cuántas colonias, este, corresponden al municipio? Ya tenemos más de mil, este, registradas son como ochocientas, pero doscientas son irregulares, entonces tenemos un poquito más de mil colonias en el municipio. Pues es mucho trabajo, ¿no? Sí, sí, día a día somos veinticuatro, siete, todas las áreas tienen turnos en los tres, este, horarios. Entonces, sí hay mucho que hacer. Repito, te comentaba esa comparación con Guadalajara para darnos una idea, casi seis veces más grande que el área de Guadalajara. Jaime, buenos días. Si en mi calle se colapsa el drenaje y es un semicoto de Zapopan, ¿a quién debo de solicitar el apoyo y a quién el servicio? Nos hicieron un presupuesto de cincuenta mil pesos para reparar por parte de una empresa particular y no del CIAPA. Ese es un tema, este, importante que deben de verificar muchos ciudadanos en Zapopan, sobre todo si su casa se encuentra en una zona condominal, tenemos muchas zonas de departamentos, tenemos muchos cotos en los cuales ellos asumen unas atribuciones por vivir y tener plumas para el acceso controlado, ellos absorben este, los servicios públicos, alumbrado, drenaje, entonces nada más habría bien que revisar si ellos están en situación condominal o no. Si no están en situación condominal, con mucho gusto el municipio entra a hacer las reparaciones adecuadas, si no tendrá que correr por los propios vecinos a hacer las reparaciones pertinentes. Cabe destacar también que tenemos una situación que a veces es desconocida por los ciudadanos, cuando tú tienes un árbol afuera de tu casa, en la banqueta, te corresponde al ciudadano darle el mantenimiento. Hay un reglamento, a veces sí hay que pagar un costo por el permiso para la poda, pero ese permiso no es porque el municipio quiera recabar este dinero, simplemente es para poder tener un control de que se realice una poda adecuada, porque luego hay situaciones en las cuales derriban completamente el árbol, ponen concreto o algo y pues eso no es benéfico para la ciudadanía. También el alcalde ha estado muy preocupado y está consciente de que hay árboles que tienen grandes dimensiones y fueron rebasados porque no tuvo un mantenimiento, estos ficus que vinieron a rompernos todas las banquetas, drenajes, etcétera, y ya cuando son de grandes dimensiones sabemos que es incosteable para el propio ciudadano, con gusto si nos lo reportan, vamos y vemos y si tiene un riesgo inminente, pues lo atendemos con gusto, pero si en el reglamento estamos revisándolo y nos da esa oportunidad de que si hay un riesgo latente para la ciudadanía, podemos entrar, si no, si le corresponde al vecino. Qué importante esto que señalas, porque es cierto, de repente hay ciudadanos que toman la iniciativa de plantar un árbol y que bueno, pero tienen que saber qué tipo de árbol plantar, porque los ficus si no los das un mantenimiento, crecen y crecen y son de los que levantan las banquetas. Así es, y no es un árbol endémico, desafortunadamente a los 90 les dieron por sembrar mucho este tipo de árboles, pero no es un árbol que contribuya a ningún aspecto a la sociedad. Estamos en los próximos meses, igual te hago llegar la información, queremos, bueno, estamos ya diseñando un parque que queremos llamar Parque Museo, donde vamos a plantar todos los árboles endémicos de Zapopan y entonces a veces te buscas en internet o en cualquier medio que quieras qué árbol puedo plantar y pues en la foto no te queda muy claro, entonces vamos a invitar a los ciudadanos que acudan a este parque que vamos a llamar Parque Museo y lo pueda ver de propios ojos los diferentes árboles que ellos pueden plantar en Zapopan. Sí, y buscar quién nos oriente si tenemos la intención de plantar un árbol fuera de nuestra casa en una banqueta, pues que a la larga no vaya a convertirse en un problema. Así es, incluso también vamos a sacar ahí un manual completo, digital, para hacérselo llegar a toda la ciudadanía y sepa qué árboles son los adecuados, pero este Museo Parque creo que viene a complementar ese manual que vamos a sacar para que sea vistoso y la gente pueda observar claramente qué árbol desea ellos tener afuera de su vivienda o en algún jardín que tenga. ¿Cuál es el más adecuado? Dice David, por favor, que atiendan los topes que ponen, que los pinten, no importa que le pongan los colores del arco iris, pero que los pinten, es que si de repente no, pero todos los topes que ponen, los ponen el ayuntamiento? Sí, sí, sí lo estamos poniendo, este, en proyectos nuevos o cuando el ciudadano lo solicita. Existe la dirección de movilidad del municipio en la cual cada ciudadano puede hacer su reporte si desea poner un tope o quitarlo que crea que no sea adecuado para la vialidad, pero sí me llevo este tema de estar balizando todos los, este, topes, si hay algún especial que nos pueda hacer llegar el ciudadano, con gusto lo atendemos. Porque si de repente me toca ver topes y alguien me dice, no, es que los manda a poner la misma gente de la colonia, ¿eso es válido? Hay ocasiones, no es válido, por eso está la dirección de movilidad para dar ese manifiesto que apruebe o no la instalación o quitar un tope. Este, cuando lo hacen así, lo reporta la gente y lo vamos, lo tenemos que quitar si no tiene la autorización correspondiente. Dice Jazmín, respecto a la colección, recolección de basura por mi colonia, el camión de la basura recoge basura de fábrica. El lunes vi que tiraban al camión más de 10 tambos llenos de rollos de papel picado. Eso se debe, debe hacer la recolección especial, ¿no? Pregunta. Así es, si gusta pasarnos, este, los datos más específicos y nosotros levantamos un procedimiento para ver qué pasó ahí en esa situación. Esto también lo podría reportar el WhatsApp. Sí, también. Entonces, bueno, igual te toman los datos, pero si no, también a través de WhatsApp se hace la, 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 el reporte y acuden. Así es. Dice Joe, buenos días. Ay, ¿cuántos Joe? En la zona de las mesas, mesa colorada, vista hermosa, mirador, escondido, se están, están robando las tapas de las alcantarillas y se han reportado y siguen igual en la calle Piña, donde se pone el tianguis, ya está rellena de tierra. Otro tema, este, desafortunado, tenemos un, mucho vandalismo en diferentes áreas, este, hay veces que normalmente esas tapas pueden ser de CFE o pueden ser de CIAPA, en el caso que nos corresponda a nosotros, igual verificamos el reporte para poder sustituirla y colocarla, sino también acompañamos, repito, el reporte para que sea sustituida. También nos invitamos al ciudadano, pues que cuando vea esa anomalía, la reporte inmediatamente los diferentes números de la comisaría, o incluso los puede reportar aquí por medio de las líneas que les acabo de dar y nosotros direccionamos rápido el reporte. No es vía, nosotros no tendemos situaciones de emergencia, como lo hace la comisaría, pero bueno, en este caso de robos para darle el seguimiento. Hay zonas donde tenemos mucho robo de cable, de repente vemos, este, colonias apagadas, nos roban los circuitos, este, nos roban en las laterales de periférico, todo el cableado, nos ha tocado la instancia en que a veces estamos poniendo la línea otra vez y de repente sale por ahí una persona, este, que ya se está robando el cable y ni siquiera lo terminamos de poner nuevamente, ¿no? Entonces, si la ciudadanía también ve estas situaciones, por favor, haga los reportes necesarios, pues porque esto merma, ¿no?, también la eficiencia de las direcciones y pues son sus impuestos de ustedes. Alejandro, ya para finalizar, danos nuevamente los teléfonos de contacto y el tipo de reporte que puede presentar la ciudadanía para que puedan recibir este apoyo. Claro que sí, tenemos la línea 24 7, que es el 33 24 10 10 0 0, 33 24 10 10 0 0, ahí los atienden por medio del teléfono, vía telefónica, y tenemos el WhatsApp, que es una voz del WhatsApp, es el 33 38 18 22 22, va enfocado a los reportes de servicios públicos municipales, alumbrado, aseo público, mejoramiento urbano, parques y jardines, mantenimiento de pavimentos, pero si hay algún otro tema, ahí los asesoran para poderlos canalizar a las áreas correspondientes. Todo esto en el municipio de Zapopo. Así es, Zapopo. Alejandro, pues un gusto tenerte aquí en cabina. Igualmente, mucho gusto y saludos a todo tu radio escuches. Muchas gracias, Alejandro Vázquez, coordinador general de servicios municipales de Zapopo. Nosotros hacemos la pausa y regresamos. Son las nueve de la mañana con cuarenta y cinco minutos, vamos a hacer en este momento un enlace con Eder Saldaña, que se encuentra en Tlajomulco, no, ya no, todavía está ahí, ese muchacho es muy trabajador. Eder, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Laura? Qué gusto saludarte, muy buenos días a todo el auditorio de cara a cara que nos sintoniza en estos momentos. Efectivamente, hemos hecho esta visita tanto a la zona de los talleres como también algunas estaciones que se van a construir con la línea cuatro de mi tren y pues bueno, hay mucho con las personas encargadas que llevan esta construcción como también con el gobernador del estado. Si quieres, vamos a escuchar primero al coordinador del proyecto, Fernando Valle Favela, quien detalló que se lleva aproximadamente un veinte por ciento de avance en la obra. Él incluso indicó que a partir más o menos entre agosto, septiembre, octubre, a más tardar en octubre, sería entregada esta obra. Escuchamos. Como pueden ver, aquí esta zona es la de patios y talleres. Tiene un gran avance. Se han movido alrededor de ochenta mil metros cúbicos. Ya empieza la etapa de terraplén. Eso va a significar que va a llegar hasta la plataforma donde se van a instalar los talleres y las vías. Por lo de la visita al gobernador, la verdad es que no es la primera vez. Él con frecuencia verifica cómo van los avances. Está muy pendiente de la línea cuatro. Mientras tanto, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez señaló que las proyecciones que se tienen son de poder transportar a ciento diecisiete mil personas diariamente, lo que debería apoyar a que el flujo de automovilistas baje, tanto en la avenida López Mateos, en ocho de julio, camino real a Colima, o inclusive hasta carretera Chapala, que muchas personas optarían por la línea cuatro de mi tren, ya sea porque los tiempos de espera es de recorrer los veintiún kilómetros en treinta y cinco minutos. Escuchamos al gobernador. Las proyecciones de usuarios han ido demostrando, cuando menos en las dos últimas grandes obras que hemos entregado, que dependen también de otros factores difíciles de prever. Como bien dices, en la línea tres, el impacto fue a la baja en el número de usuarios por la pandemia, pero en la línea, perdón, en el sistema de mi macro periférico, la expectativa de usuarios se fue muy por encima de lo esperado. Les vamos a dar los datos preliminares, ahorita Rolando les explica, con evidentemente la consideración de que a la hora de tener una obra de infraestructura de transporte público como esta, también cambian los patrones de movilidad. Es decir, si ya tienen las obras de transporte, va a haber mucha gente que deje de usar su vehículo particular. Ante la inconformidad, Laura, de los vecinos del afrontamiento real del valle, las palmas, arboledas, sobre todo por el cierre en la zona de Adoljón, por esta clausura del paso de nivel en las vías, el gobernador detalló que es por seguridad, y así lo marcan los estándares oficiales, por lo que se tendrá un diálogo con los vecinos. Se va a tratar de modificar los tiempos de los semáforos en el cruce y reducir el camellón, esto para ampliar un carril de vuelta en U, para poder subir al puente vehicular. ¿Quieres? Escuchamos lo que indica. Todas las mega obras tienen debate público, tienen discusión, iremos aclarando las dudas, pero el mensaje es muy sencillo. La seguridad de todos es primero. A los vecinos de Real del Valle, por supuesto que los vamos a atender y vamos a platicar con ellos, pero también es necesario entender que si tú para dar la vuelta, en lugar de cruzar la vía, tienes que mover tu coche 150 metros, por el bien de la ciudad, pues no pasa nada. Está garantizado el paso, pero no podemos permitir pasos a nivel, porque se ponen en riesgo ellos y ponen en riesgo a quienes van a usar el sistema. Es decir, es un tema de seguridad de operación. Lo que hay que señalar, Laura, es que si hay acceso para ciclistas, sí va a haber un paso inclusive de peatones, totalmente seguro, para poder acercarse a un centro comercial que se ubica en la zona. El gobernador señaló que ese fraccionamiento, principalmente el de Real del Valle, tiene tres accesos y lo único que se está teniendo con alguna problemática es el que se tenía al nivel de las vías. Ahí los automovilistas tendrán que hacer el recorrido 150 metros, llegar hacia donde se ubica un semáforo en ese punto y hacer el retorno para poder subir por el puente y de esa manera trasladarse hacia la zona periférico sur. Y si lo hacen en el sentido opuesto, sería casi la misma situación o utilizar las otras dos vías que tienen de salida. El gobernador señaló que esto ya se había hecho un consenso con los habitantes para que de esa manera se mejorara sobre todo esta situación, pero el pensar que se pueda abrir el paso ahí a la altura de las vías del tren, eso es totalmente pues descartado, no se va a realizar, por lo cual pues bueno, se buscarán unas cuestiones alternas. Inclusive el presidente municipal, Salvador Zamora de Tlajumulco, señalaba que pues está pensando también en estas condiciones, como te repito, del carril ampliarlo, reducirle al camellón central un tramo para que de esa manera exista una vía mucho más fácil para poderse incorporar. Hay que recordar que bueno, el gobernador mencionaba alrededor de las nueve de la mañana que habían pocos automóviles ahí con la problemática, pero hay que tener en cuenta que las horas pico, por ejemplo, es de seis a ocho de la mañana, pues ahí sí está un poco complicado, pero pues sí se beneficia sobre todo el subir en este puente para poder llegar a periférico. También el gobernador detalló que este puente en la zona de Adolfo era necesario por la seguridad de los automovilistas, peatrones y ciclistas que utilizan este lugar. De que escuchamos nuevamente al gobernador Enrique Alfaro. En este cruce en donde hay una intensa actividad ferroviaria, cruzando las vías a nivel, evidentemente esa realidad era incompatible con el proyecto de la línea cuatro y hoy podemos ver ya esta obra, presidente, terminada. Quedó espectacular, es un puente no solamente funcional, sino que además creo que ayuda en términos de imagen urbana, quedó muy bonito. Está ya cancelado el cruce a nivel de las vías, así tiene que ser para poder garantizar la seguridad de todos. También por su parte estaba José María Goya, él es el director de la construcción de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco. Él destacó que es un paso a desnivel con tres carriles por sentido y que va a agilizar la circulación en el punto, beneficiando inclusive a los que vienen de Concepción del Valle, de Chulavista, Santa Fe, así como los que van en sentido opuesto, que se trasladan a periférico sur. Normalmente en horas pico, pues bueno, hay que recordar que con las vías, pues los automóviles disminuían la velocidad, se habían provocado también atorones en ese lugar y ahora pues estaría ya mucho más ágil las condiciones para circular, tanto para llegar hasta la zona de Concepción del Valle como para hacerlo a periférico sur. Si quieres, escuchamos lo que mencionas al respecto. Se trata de un paso a desnivel de tres carriles por sentido, que como bien menciona, libera una carga vehicular de alrededor de 20 mil vehículos en promedio diarios y que liberan el cruce ferroviario que también tiene una frecuencia de más de 10 trenes al día. Entonces, es un puente que mide alrededor de 600 metros lineales con unas rampas que se construyeron a base de tierra armada, tres claros principales, uno que libera el cruce del tren con 54 metros de longitud y dos cruces, dos claros de 44 cada uno que permiten los retornos a nivel. Entonces, de esta manera queda ya el tráfico de Adolf Horn con tres carriles por sentido pasando por encima del cruce ferroviario y carriles laterales de 550 para permitir las maniobras de retorno a nivel, además de la construcción de ciclovía y banquetas que forman parte del entorno de la estructura. Dos cuestiones a destacar, Laura. Primero, que la vía de Ferromex no se toca, se va a transitar por la línea 4 de mi tren a un lado, más o menos unos 6, 7 metros, y es una línea nueva, se están en estos momentos trabajando en los 21 kilómetros, se lleva alrededor de 11 kilómetros ya con toda la cimentación necesaria para que pueda soportar el paso del tren. Los vagones son chinos, es una empresa china la que será encargada de traerlos a mediados del próximo año, más o menos los primeros meses estarían llegando las primeras unidades, serían 12 vagones de estos, los cuales tienen una capacidad para 300 personas cada vagón, y pues había inclusive algunas modificaciones que se le van a hacer, por ejemplo, el de las alturas de las personas para que se puedan sujetar hacia este riel donde se pone el pasamano, se van a bajar un poco, se van a poner de estos como listones que se ponen para que la gente pueda sujetarse, más abajo para que los ciudadanos puedan ir en el tren de una manera segura. Pero bueno, todos estos detalles estarían, como te repito, según el término de obra, a más tardar sí o sí en octubre del 2024. Laura, la información. Muy completo tu reporte, Eder, y bueno, la invitación de nuestros radioescuchas a que vean las imágenes que nos hiciste llegar sobre este día, en donde casi casi me siento parte de la comitiva, Eder. No, bueno, es que pues así era la situación también, Laura, para darle un contexto real a las personas que sepan inclusive lo que mencionaba en esos momentos el gobernador, dónde están los trabajos, cuáles son las estaciones, cómo va a pasar el tren, todos estos finos detalles que de alguna manera tenían muchas dudas de algunos radioescuchas, y que pues con estos videos y con toda esta información que se ha dado, pues yo creo que queda un poco más clara la situación de la línea 4 de mi tren. Pues muchísimas gracias por tu trabajo, un excelente reporte, Eder, y así estamos con más claridad en todo lo que va a pasar de aquí hasta octubre, ¿no? Octubre 24. Es correcto, Laura. Hice exactamente lo que marca el manual del buen reportero, no me acuse en ninguna otra situación extraordinaria. No, 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 tu sencillez, tu sencillez como siempre por delante, ¿no? Se tenía que hacer y se hizo bien, Laura. La verdad, hay que reconocerlo, Eder. Muy bien, muchas gracias, Laura. Gracias a ti por tu trabajo. Hasta luego, muy buenos días. Hasta luego, bueno, pues ahí están todas las imágenes, las puedes ver en nuestras redes sociales del paso a paso de esta inauguración y todas las áreas donde estarán o las estaciones donde estará esta línea 4. Pero vámonos, vámonos a otra información. La Mañanera en Cara a Cara. Ya está aquí conmigo, acompañándome la tocaya Laura Martínez Gamiño con La Mañanera. ¿Cómo nos fue esta mañana? Buenos días, tocaya, buenos días a los que nos están escuchando. Pues hay una inminente quiebra por parte de Aeromar, como recordarán este tema, ¿no? Las diferentes aerolíneas que han quebrado aquí en México. Aeromar se suma, pues lamentablemente, a esto. El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que se debió a, pues que fue una empresa mal administrada, son de esos casos donde quiebran las empresas, pero no los dueños. Fue como el Fobaproa. Esto menciona el presidente con bancos quebrados y banqueros ricos. Esto fue lo que mencionó el presidente. Pero lo de Aeromar, pues podemos decir que fue una empresa mal administrada. Son de esos casos en donde quiebran las empresas, pero no los dueños. Fue como, o es como cuando lo del Fobaproa. Bancos quebrados, banqueros ricos. O sea, los dueños se fueron, creo que Israel dejaron abandonada la empresa, con deudas, pero de tiempo atrás, mucho antes de la pandemia. Pues ahí está, Tocaya, lo que mencionó el presidente. Por ejemplo, menciona que los dueños de Aeromar ya se fueron. Menciona que creen que están en Israel ya. Dejaron abandonada la empresa, con deudas, pero de tiempo atrás, mucho antes de la pandemia. Y creo que esta noche, o no sé si ya comenzó la huelga por parte de los trabajadores. Y pues ahí está este tema, ya no están aquí los dueños. Y bueno, los que ahora tienen que ver por sus intereses son los empleados, ¿no? Desgraciadamente suele suceder en muchas ocasiones. Dejan a la deriva a los empleados. Sí, como también pasó con Mexicana. Que pues también creo que siguen todavía en el tema de, pues, qué pasa con sus sueldos caídos, con los pilotos Aeromosas. Pues qué triste. Qué triste. Y bueno, hay que aprovechar este minuto que nos queda, Tocaya, para agradecer a los radioescuchas que nos acompañaron ayer en la comida que tuvimos en La Molienda. Todo, pues, de nuestra parte, nuestro agradecimiento para su participación. Sabemos que son horarios complicados, pues, que son horas de trabajo. Sí. Y se dieron a ese tiempo para asistir. Pues, lo más importante es siempre ponerle rostro a quien nos escucha y que ellos también nos pongan rostro de la voz que nos, básicamente nos acompañamos. Así es. Pues, muchísimas gracias a todos. Gracias, Tocaya. Buen día. Gracias también a Omar Machán que estuvo ahí presente. Gracias por todo el apoyo del staff de Zona 3 para esta convivencia. Nos vamos, quédense en Zona de Conexión y luego, ¿qué hay hoy? Ah, hoy está, ahí se me ha oído. Eh, metaverso. Metaverso, ciertamente. Sí. Ah, ya llegó una de cada edad. Vámonos. ¡Hasta otra vez! ¡Hasta otra vez!